Pese a que el inicio de clases está programado para el próximo 6 de marzo, seis establecimientos de la Araucanía adelantarán la vuelta a sus aulas. Se trata del Colegio The Forest School de Pitruvquén, la Escuela Pocoyán de Toltén y el Colegio St. Matthew de Villarrica, mientras que en Temuco se suma el Liceo Comercial y las Escuelas Especiales de Lenguaje Quilef y Estrella de Belén. De esta manera, el retorno a clases de estos seis establecimientos de educación quedó programado para el próximo lunes 26 de febrero. Si bien el ingreso a clases es el 6 de marzo en la región, tenemos algunas excepcionalidades. Seis establecimientos educacionales ingresarán el próximo 26 de febrero, de los cuales tres son de la comuna de Temuco, perteneciente a la Provincial Cautín Norte y tres de la Provincial Cautín Sur, que son las comunas de Villarrica, Toltén y Pitruvquén. De igual forma, la jefa de la cartera de educación en la Araucanía, Marcela Castro, indicó que seguirán trabajando en programas para reducir el acoso escolar. Este año van a ingresar algunas nuevas comunas en este programa Convivir se Aprende y son comunas focalizadas, pero además seguimos trabajando también dentro del programa de reactivación educativa en lo que tiene que ver el área de convivencia escolar y salud mental. Son grandes programas que aquí necesitamos la participación de todos, porque la verdad es que cuando nos lo decimos, y no solo con frases, sino que todos somos responsables. Los demás establecimientos que no solicitaron adelantar sus clases comenzarán sus jornadas educativas a partir del miércoles 6 de marzo.